Alan, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Mucho gusto y gracias por invitarme. No, bueno, gracias por venir aquí a tu casa, ExaTV. Platícanos cómo te sientes emocionado de estar participando en este décimo aniversario del IDC. Pues estoy muy feliz de formar parte de todo este line-up increíble, ¿no? Estar junto a Carcoc, Richie Houtin, Skrillex. ¿Te imaginabas? Yo me acuerdo hace algún tiempo, ¿verdad? No tanto. Que escuchar un cartel así realmente en México era prácticamente imposible. ¿Cómo has visto la evolución de la música electrónica en nuestro país? Pues la evolución es brutal. Imagínate, 10 años IDC trayéndonos 70 artistas por día y ahora son 3 días, mucha fiesta. Qué cansado. Mucha fiesta, sí, 3 días. Es una locura, pero al final qué padre y qué bonito que haya público para llenar estos lugares y que haya también oportunidad para los DJs que van arrancando de subirse a grandes escenarios, ¿no? No, y la vibra que tiene la gente es increíble, ¿no? O sea, esta es mi segunda vez que vengo y la verdad siempre bailan, siempre se divierten, siempre gritan, ¿no? Impresionante. Porque además el IDC es como toda una experiencia, ¿no? ¿Qué parte, además obviamente del line-up y la música, qué parte del IDC te parece como lo más atractivo? Yo creo que más bien con la interacción con todas las personas que andan como en una vibra increíble, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Todos cambiándose las pulseritas, no sé. Sí, es cierto, sí, es cierto. Como que para los que no hayan tenido oportunidad de estar en un IDC, la verdad es que la gente viene como en muy buena onda, ¿no? Como a convivir, a conocer. La verdad es que eso está muy padre. ¿Qué nos puedes decir de tu set el día de hoy? Hoy mi set va a ser, toco Latin House, ¿no? Entonces va a ser muy energético, mucha música en español y espero que lo disfruten. Hay que representar porque estamos en México. Claro, lo vamos a representar y bueno, justo, por eso es música en español. Claro que sí, muchas, muchas gracias. A ti. Bueno, rápidamente, porque veo que vienes muy preparado. O sea, nosotros venimos muy inventados. No nos está importando el calor, ya por favor que se meta el sol. Pero cuéntanos, ¿cuál sería el outfit perfecto para venir al IDC? El DJ siempre tiene que venir de negro. ¿Sientes? Siempre de negro. O es que para mí, o sea, yo siempre tengo que estar de negro, pase lo que pase. Entonces como que es trampa, pero me parece increíble tu apreciación. Nosotros siempre venimos de negro, pero bueno, siempre le tenemos que añadir siempre algo para que se vea lindo todo. ¿Y existe una razón para lo del outfit negro? La verdad es que no, pero yo creo que es como de cultura. Como ya se... Porque sí, sí lo he notado. Esa cualquier DJ siempre es de negro, ¿no? Pero bueno, esa es la onda. ¿Y qué nos dices de tu outfit en este momento? Pues dando como un poquito de diseñador. Exacto, exacto. Muy fresh. Sí, sí, pero bien, bien. Cómodo. Nos encanta. Sí, al final de cuentas es cómodo y creo que para mí cuando me preguntan, ay, me voy a hacer un festival y qué te vas a poner, mira, lo principal es la comodidad porque está uno todo el día caminando, subiendo, bajando. Oye, platícanos por último, ¿cuál ha sido la canción que más te ha gustado producir y por qué? Más me ha gustado producir, yo creo que todas las canciones me encantan, pero hay una en especial que se llama Tamborero, la hice con un amigo colombiano y con un artista colombiano de folclor, uff, entonces para mí es yo creo que la mejor canción que tengo. Amo esta pregunta porque de repente los artistas hacen sus creaciones y no necesariamente la que es su favorita es como la más mainstream, ¿no? Claro, claro, exacto. No, pero en este caso mi canción va muy bien. Increíble, cuando se juntan las dos cosas está increíble, pero suele pasar que de repente lo que es muy, muy favorito del artista es algo como más personal. O a veces me ha pasado que no tocamos nuestras propias canciones, o sea, tocamos siempre las de otros artistas, pero bueno, en este caso siempre trato de hacer y tocar lo que es mío. Lo tuyo, mezclarle un poquito. Pues muchas gracias, mucho éxito y nos estamos viendo por acá en el IDC 2024 décimo aniversario. Chao.